¿Me estás mimetizando? Ahí va. Ya me estoy mimetizando con el lugar. Un poco de cultura japonesa para mí también. Muy bien. Muy bien. Qué lujo. Con mucha gente mirando. Pero todos en silencio. La verdad que el clima que se vive acá es... Te miran. Te contemplan. Muy, pero muy agradable. Yo creo que te miran exactamente por eso, porque estás hablando... Estás haciendo ruido para el sector. Lo contemplan. Miran las carpas que están en el agua y me miran a mí como una carpa que estoy afuera. No, por favor. Por favor, no te trates así. Las que están en el agua no son carpas. ¿No es el famoso pescoy? Averígualo. Hay de todo. Es el pez de color que tiene una simbología. Que a mí sabe. Ojo. Es mi lugar preferido en la Ciudad de Buenos Aires. De todo eso vamos a hablar con Sergio Millay, quien es el jefe de prensa, el director de prensa que tiene Jardín Japonés. Y además es colega, porque se recibió de periodista deportivo en la misma escuela que me recibí yo. Mirá. Eso no sé si es bueno o es malo. No sé. Fíjate. Pero lo cierto que es colega, que es periodista deportivo también, fanático de Ortega y de River. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Buenos días. Bueno, muchas gracias por elegir este rinconcito de la ciudad y gracias por difundir nuestro querido Jardín Japonés. Bueno, qué cosas podemos... Está lleno de gente realmente, está lleno de turistas extranjeros, de Argentina también, del interior del país. Se vive un momento único con el turismo, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Nos estamos recuperando, bueno, de aquel momento de la pandemia cuando estuvimos 8 meses cerrados. Así que, bueno, tenemos una linda aceptación, difundimos siempre el Jardín Japonés desde redes y desde prensa. Así que, bueno, agradecidos a ustedes que nos dan, que nos brindan esta oportunidad para poder seguir mostrando lo que es la cultura japonesa en Argentina, ¿no? Nati y Gaby pueden hablar con Sergio y le pueden preguntar también qué especies hay en el agua acá. Ahí está, era la pregunta de Gaby. Es tu momento, Gaby. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sergio. Gracias por estos minutos con nosotros en casa, en la televisión pública. Él dijo, miran las carpas que están en el agua y me miran a mí. Y yo dije, para mí no son carpas. Primero, por una cuestión física, no son carpas. Pero digo, ¿es el famoso pez koi lo que se puede ver ahí? Gaby, ¿cómo sabés de la cultura japonesa? Me gusta, no estoy segura, pero sé que es una simbología japonesa, ¿o no? Pero a la vez también se les dice carpas japonesas. Ole, 1 a 0, 1 a 1. 1 a 1, empatado. Y tiene una muy linda simbología porque estos peces son tenaces, son longevos, son perseverantes y nadan en contra de la corriente. Los japoneses ponen esos valores en los niños para que puedan sortear las dificultades de la vida. Así que hoy, no sé si ustedes han visto, hay muchos tatuajes de los peces koi, ¿no? Sí, exacto. Tanto en los brazos, en las piernas, porque justamente es el símbolo de la fortaleza para sortear las dificultades de la vida. Y muchos tienen como la forma... Una buena enseñanza, la verdad que yo no lo sabía. Otra cosa que hay en este lugar es una gran cantidad de especies de plantas. Sí, hay muchísimas especies. Por supuesto, bueno, que nosotros respetamos lo que es las especies autóctonas del Parque 3 de Febrero, con sus árboles antiquísimos como las tipas, álamos, plátanos, palos borrachos, eucaliptos. Pero también está en lo que es la vegetación más baja todo lo que es lo japonés, ¿no? Los sakura, que es el flor del cerezo, las azaleas, los ginkgo biloba, los pinos rojos y negros, que son muy característicos de los jardines japoneses, ¿no? Nati, también hay casamientos. Es la segunda boda que estamos presenciando en este lugar. Claro, sí. Ustedes saben que somos uno de los lugares preferidos porque, bueno, el jardín japonés se considera uno de los lugares más románticos de la ciudad. Acá también tenemos casamientos por civil y casamientos en lugares emblemáticos por el gobierno de la ciudad. Justamente ayer comenzamos y tuvimos seis casamientos por civil. La verdad que el jardín japonés hoy está siendo muy, muy elegido para casarse acá. Y, bueno, seguimos regando de amor a la sociedad. Yo tengo otra consulta para hacerte. Porque otra de las cosas que siempre quise ir a hacer, pero nunca lo hice, Así que si quieren una salida romántica. ¿Me escuchás, Gerbos? ¿Nos escuchás? Ahora sí. Digo, que yo lo que quiero hacer, le quiero preguntar a Sergio, que yo lo que quiero hacer, hace mucho, pero no sé si sigue estando o si realmente se puede hacer, es la ceremonia del té. La famosa ceremonia del té. ¿Se puede realizar ahí en el jardín japonés? Por supuesto que sí. Está en la agenda de este 2024. Así que seguramente en breve lo difundiremos cuando lo realizaremos. Y la ceremonia del té es todo, ¿no? Es la culminación y síntesis de toda la disciplina de la cultura japonesa. Y es un momento único de comunicación en silencio, en donde una anfitriona te sirve un té matcha, un té verde en polvo, con un dulce que es muy característico. Y es un momento increíble, ¿no? Vestidos en kimono y haciendo de un momento muy especial de... Para mí es para poder experimentar y vivir lo que es la cultura japonesa a flor de piel, ¿no? Haciendo la ceremonia de té. El té verde, me meto en esto, porque el té verde tiene propiedades, se habla mucho de la propiedad del té verde. ¿Es un té típico de Japón? Sí, por supuesto. Hay dos versiones. El sencha, que es el té verde en hebras, y el matcha, que es el té verde en polvo. Sí, tiene propiedades muy nutritivas, antioxidantes, anticancerígenas, y bueno, y siempre también el té es muy lindo, porque es para compartir con seres queridos, con amigos y familiares. Y no solamente es en Inglaterra a las 5 el hecho de tomar un té. También en Japón el té es muy, muy importante para compartir con gente que uno quiere, ¿no? Sergio, mira, yo escucho y veo, ¿no? Este lugar que es realmente un páramo dentro de la ciudad, donde uno puede entrar, y esencialmente lo que decimos, y conozco perfectamente la cultura japonesa desde muy chica, y esa prioridad que ustedes le ponen a este autoconocimiento, a poder encontrar el equilibrio, sobre todo en tiempos de crisis, creo que es un universo maravilloso que ustedes generosamente siempre ponen al alcance del resto de los que intentamos conocer algo más de esta cultura maravillosa, absolutamente trascendental para la humanidad como lo es la japonesa. Hay mucha gente que nos ve en todo el país, y que, por supuesto, muchos no conocen el jardín japonés. Además de su belleza, ¿qué experiencias puede vivir alguien que decida incluir en su visita a Buenos Aires este lugar? Siempre decimos que la experiencia de visitar el jardín japonés es integral, ¿no? Es todos los sentidos, porque primero que tenés en su paisaje muy bello, muy característico, y siempre, bueno, decimos que las personas que no puedan viajar a Japón, acérquense al jardín japonés, porque lo van a tener retratado en vivo y en directo. Después también con nuestras actividades culturales, van a poder, digamos, iniciarse en cada actividad cultural, porque nosotros hacemos actividades participativas, y también el tema de la gastronomía, ¿no? Que es muy fuerte, y que justamente, bueno, el próximo 19 de enero va a reabrir nuestro espacio de arte culinario, nuestro restaurante, y justamente, bueno, ahí sí van a poder comprobar lo que es nuestra gastronomía, que es tan fuerte, y bueno, y nuestro sushi es tan afamado, ¿no? Riquísimo, aparte yo te digo, he ido muchas veces, es riquísimo. Hay gente que se está casando ahora, a o vivo. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Escúchame, Germán, ¿andá como testigo? No, 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 andá, sumate a la fiesta. No, no, ya dijo que no. No me metan ese compromiso, que después te van a llamar. En unos años me llaman para... ¿Para qué? ¿Para que te haga cargo de algo? Para que seas el protagonista. Una cosita, una cosita que nos queda pendiente, horarios en que la gente puede venir, cuál es la apertura, a qué hora es el cierre, qué días está abierto. Abrimos todos los días de 10 a 18.45 horas. Nos encontramos en las avenidas Berro y Casares, en pleno corazón de Palermo. Y por supuesto, bueno, pueden ver todo lo que sea referido al Jardín Japonés en nuestras redes sociales, arroba Jardín Japonés, en Instagram, Facebook y Twitter, y también en nuestra web www.jardinjaponés.org.ar